Hola corazones, les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio, el tarot de jazmín. También para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí. Bien corazones, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos de personas ausentes y hoy toca hablar de un caso que me han pedido bastante. Este caso me lo pidió Rumina en comentarios de mis videos. Ella nos cuenta su historia y dice así. Por favor apóyenme, ya serán 6 años que lo privaron de su libertad. Un comando armado llegó por él a casa de sus papás diciendo que eran de la fiscalía, lo cual era mentira, agrediendo a sus papás y entrando a la fuerza y se lo llevaron. Ellos buscaban a Jonathan Alexis, cosa que su mamá les decía que él no se llamaba así. Él se llama Jonathan Raimundo González Rubalcaba y nació el 24 de febrero de 1995. Privado de su libertad un 27 de noviembre del 2018 en el fraccionamiento Los Fresnos 1 de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y hasta el momento ni avanza la carpeta de investigación ni lo encontramos. Les pido su apoyo para que el tarot de jazmín nos ayude con su lectura. Bien corazones, pues como ven es un triste caso que ya tiene 6 años desde que sucedió. Por lo que hoy vamos a ver con el tarot. ¿Qué fue lo que pasó con Jonathan Raimundo González Rubalcaba? Antes de continuar, si te está gustando el video, te invito a que le des me gusta. Te suscribas y actives la campanita para que así te enteres cuando suba un video nuevo. Bien corazones, pues vamos a empezar con la lectura. Gracias por dejarme la fecha de nacimiento. Es bien importante en estos temas. Movemos las cartas y empezamos con la lectura. Vamos a hacer dos cortes. Venga, vamos a hacer dos cortes y de este lado tenemos el 4 de espadas. Y de este lado tenemos el carro. Bien. Vamos a acomodarlas. Bien, vamos a acomodar aquí unas. Estas son las que me dan. Pues la última información que necesito. Bueno, aquí las cartas me dicen que la persona o las personas que entraron a la casa de Jonathan, en verdad no eran de la policía, sino del crimen organizado. Ellos andaban buscando a una persona que vivía por ahí. Solamente sabían que vivía en esa zona. Y aquí me dice que sí hay una confusión. Porque yo no veo a este joven involucrado en cosas, a Jonathan, como en cosas ilícitas, ni haciendo cosas, ni metiéndose en problemas. Entonces, como que estas personas solamente tenían como un dato la colonia. Y como que preguntaron vecinos por ahí, le dijeron, pues ahí hay uno que se llama Jonathan. Únicamente así es como que veo que es la confusión. Ahora quizás era el nombre o las características también, ¿no? Puede ser. Aquí se ve la desesperación de la familia. Y sobre todo porque ellos tenían pruebas de que no era la persona que estaban buscando. Tenían ellos ahí como documentos o credenciales donde podían avalar que no era la persona que estaban buscando. Pero estas personas son del crimen organizado. Entonces, se lo iban a llevar. No se iban a detener a ver los papeles. Esto lo hace por lo general, sí, la policía, la fiscalía, todo esto. Pero estamos hablando de gente peligrosa. Entonces, pues no, no hicieron caso. Al momento de llevárselo, pues ya llegando al lugar donde lo tienen en cautivo, veo que se dan cuenta que realmente, realmente no era Jonathan. Esta persona que estaban buscando y con la que sí tenían cuentas pendientes y andaba metido en malos pasos. Tenía algo pendiente con esta banda. Dicen aquí las cartas. Entonces, bueno, empezaron a ver, a pensar, a preguntar qué hacemos con él. Y pues Jonathan también como que les pidió lo dejara libre. Como que él no iba a meter ninguna demanda, ni los iba a señalar, nunca los vio. Como que trató él de salir de esta situación que también lo tenía bastante angustiado, con mucho miedo. Y bueno, pues no, no era la persona que estaban buscando, pero aquí ya no había vuelta atrás para esta banda de delincuentes. Híjole, aquí es donde toman la decisión. Y yo, a Jonathan, híjole, a Jonathan Raimundo González, pues no, ya no lo veo en este plano. Aquí no lo dejaron libre. Ya había visto rostros, ya había visto y escuchado muchas cosas. Entonces, pues por lo general no lo hacen. Quizás, ¿verdad? El 1%. Por ahí hemos visto que sí, uno se salvan y lo sueltan. Pero esta es una banda peligrosa y por eso también no hicieron nada por dejarlo libre. Entonces, aquí ya nos está diciendo, bueno, él no pudo tener una conversación donde lo escucharan. Y estaban bastante alterados, enojados. Y aquí la justicia, bueno, también dice que no está haciendo nada por encontrarlo. Pero él aquí sí se está expresando. Y yo creo que esto es para que la familia haga su cierre, aunque no tengan un cuerpo. Él dice aquí, este es Jonathan, y pues no sale el arcano 13. El corazón también, ¿no? Roto. Sí, porque pues no hubo alguna conversación que pudiera ayudarlo y llevar, dejarlo en libertad. Entonces, bueno, dice que él está en la luz, está en la presencia de Dios. Y también la justicia, pues no esperen mucho de ella, porque como que este caso está cerrado. Si él tiene su ficha de búsqueda, bueno, pues saben que pueden encontrarlo por ahí. Y estos colectivos de búsqueda que andan todos los días buscando a sus familiares. No veo que lo vayan a encontrar ahorita. Creo que está un poco complicado a dónde lo fueron a dejar. Esto es lo que veo en la historia triste de Jonathan Raimundo González Rubalcaba. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.